¡Bien hecho, mi Adalí! Tu viaje hacia la iluminación te ha traído hasta aquí, a mi reino, como sabía que ocurriría. ¡Bien hecho, mi Adalí! ¡Bien hecho, mi Adalí! ¡Bien hecho, mi Adalí! ¡Pero con eso no basta! Mirak conoce la última palabra de poder. Sin ella, no tendrás ninguna esperanza de superarla. Mirak me ha servido bien y ha recibido su recompensa. Te puedo otorgar el mismo poder que posee él, pero todo conocimiento tiene un precio. Me complaces. Tu lealtad será recompensada adecuadamente. Los Skal me han ocultado sus secretos durante muchos años. Ha llegado la hora de añadir ese conocimiento a mi biblioteca. ¡Bien hecho, mi Adalí! Conoce secretos que serán míos. ¡Bien hecho, mi Adalí! ¡Bien hecho, mi Adalí! ¡Bien hecho, mi Adalí! ¡Bien hecho, mi Adalí! Gracias por ver el video.